Música Hey yo, que es la que hay? Bienvenidos a otro día más, mi nombre es José Valiente Gracias por ver otro video Gracias, si esta es la primera vez que lo ve Aprovecha, suscríbete Por favor La cantidad de suscríbete que está Está subiendo lento, sigue subiendo pero sigue subiendo lento Así que necesitamos de tu cooperación para que este canal Siga creciendo, dale suscríbete Dale a la campanita Comparte este contenido si te gusta Si no te gusta, compártelo también Una mano amiga, vamos a ayudarnos Entre puertorriqueños, entre latinos Entre compañeros del mundo Pues Sin número de cosas sucediendo Entre ellas pues Tenemos el primer aviso De... Pues Al momento que estoy grabando esto Todavía creo que es una onda tropical o depresión tropical Están haciendo algo ahí arriba No sé a lo que es Pero también aquí vamos a hacer al bordo ya mismo Porque como eso nos arreglo Pero Al momento que estoy grabando esto Como dije pues Es una onda tropical creo No sé si ya es depresión tropical Hoy lunes Pero Pues se supone que viene algo mañana martes Y pudiera ser hasta una tormenta tropical Así que Este... Vamos a estar Atentos a lo que esté pasando Por ahora Hay un polvorín terrible Mira para allá Las montañas apenas se ven O eso es lluvia No, yo no creo que eso sea lluvia Ve, si se fijan Mira Para acá se ve como que hay aquellas últimas montañas Y para acá se ve como que no Se desaparecen Pero Esa es la que hay Ahí hay un camión de luma Mira Ya luma está Yo sé que Que si llega a venir esa tormenta Vamos a estar como 6 meses sin luz Hay un camión de luma Que son la compañía nueva Este Que está abregando la energía eléctrica O por lo menos Este La distribución de la energía En Puerto Rico Todavía el puesto no estaba Lleno de gente Pero puede ser la que hay Hay una tarea La cual yo he estado procrastinando Por mucho tiempo ¿Cuánto tiempo ya vas, Cari? Como dos meses Yo no diría como dos meses Yo diría como un mes y dos semanas Como dos meses Como un mes y dos semanas Este Y es Cambiar el aire acondicionado De nuestro cuarto Mira Ya tiene cosas encima Este Aquí uno pone algo Y se llena de cosas Todavía hay par de uniformes aquí De hecho Varias personas me han preguntado Si vamos a hacer más uniformes Y Uno de los que pidió uniformes Se cayó como en la segunda usada Y pues quiere Se le rompió la camisa Y quiere pedir una camisa Pero yo no puedo pedir una sola camisa Así que Si hay varias personas Que quieran uniformes Pues yo puedo llegar al mínimo Y mandar a hacer esos uniformes Así que si te interesa Este Si quieres el uniforme de resistance No le estoy diciendo que lo voy a hacer Pero si llegamos a la cantidad mínima Pues mando a hacer Para por lo menos pedirle esa camisa A A A ese pana que se le rompió Así que si te interesa Pues escríbeme En el En el José Valiente Vlogs Aroba Gmail José Valiente Vlogs Aroba Gmail Se levantó Adrián Vamos entonces a despejar esta área Para Medir cuánto es que mide esto A ver cuánto va a ser el espacio La diferencia que va a tener entre aquel Que es mucho más grande que este Vamos a ver I hop out the car Lead a motor running Why you always talking like you know something Why you always talking going strong son No stunt double I do my own stunt Could take a year off Still have that paper coming Put like 10 on the 90 I keep it so on it All in the club We don't do no clubbing Throw like 10 on the 90 I keep it so on it Orange label I might pop me too I was getting money But they didn't have a clue Caught the poorish Coming powder blue Hit the top We don't need the road Fools No we made the roads I'm with the club Posit by the marina Pues este es el animalito Que tenemos que sacar Eh si Este un poco sucio Este Eh No empiecen a comentar por favor Que Karim me va a regañar Y entonces pues Eh Como pueden ver Esto está bastante bien montado Tiene un poquito de hueco ahí Que por ahí es que vamos a empezar a A meterle Calenturri Para sacarlo No stunt double I do my own tricks I got hits on It's this like my bad flip Mind on my money Love with my prom Itch Took the slow lane cruising Now look we all rich I hop out the car Need a motor running Motor running Ya tenemos el hueco Fíjate Esto está bastante limpio El de allá El del otro apartamento Esto estaba bien bien sucio Pero pues Está bastante limpio Se desconectó la manguita esa Tenemos acceso directo al shopping Aquí está la nueva unidad Como dicen los profesionales Fíjate yo creo que va a caer bastante bien Tengo buenas esperanzas Este es el proceso en el que estamos ahora Ya lo pusimos ahí Pero Tenemos aquí más o menos Cuatro pulgadas y media de espacio Este Como quiera lo quiero levantar de abajo un poquito Para que pues El desacue Y el drenaje Y la cuestión Así que vamos a tener que salir a buscarla aquí Voy ahora a poner papi A ver que me invento Para que Este Pues Rellenar eso Y evitar de que el aire acondicionado Caiga al shopping Que es algo que Pues que no queremos que pase ¿Verdad que no Cari? No No Aquí estamos en la operación ya Mira para allá Esta es la regla Cuadra Cuadra Pues ¿Cuál es la línea? La de la que está derecha papi ¿Qué pregunta? Pregunta necia Como diría Luz Estel Diantre y esta máquina Tengo una idea de hacer turbanos Oye pero lo he hecho caso Es verse bien bien salvaje ¿Oíste? Esto es en serio Esto no es juguete Ajá Ya lo suena más duro Que la vespa Sale papi Tan sport Ey ey Con calma Que se pinga Esto es lo que un padre Hace por su hijo Le da una motora Y no le dice Que se ponga casco Mira como Esto corre duro Te lo dije papi Que era de respeto Hay que frenarla con la de adelante Porque si no Pídense la Santa Cruz El negocio por la vespa Mira mira Para que sepa Hasta donde se fue el horquillo Esto es RCT ¿Viste como se siente esa horquillita? ¿Esto es RCT? Sí Ah mira Sí Muchacho Allá viene con pedales Me subí al acero Y me bajé Y hizo Métele Métele con viaje Métele completo 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 Ahí mismo Completo Completo Mira mira Con Con Enfriamiento Y todo Se le cambia Se le pone la otra batería 90 millas 90 millas Sin hacer mucho En Belén A ver 90 para ir a San Juan A 90 millas Pasarle por el lado Pero me impresiona El shock que tiene Ahí metido De verdad Para pasarle por el lado Los mozalbetes Se puede hacer un circuito Aquí de eso No se Coge uno Con una cuestión De esa En una rutita Mountain Bike Y la hace leña Aquí está El mastodonte Yo me quedo bobo Lo grande que son Los aires acondicionados Viejos Ya montamos el otro Hay un detalle Adrián está Rebelde hoy Este De los pocos días Que ha estado Insoportable todo el día Así que Montamos el aire Y Karim Lo llevó al cuarto Y está durmiendo Así que Vamos a tratar de molestarle Lo menos posible De hecho estoy hablando duro Creo que yo Que he estado durmiendo Si No sabes Si Pues entonces Ya que papi está aquí Pues Tú sabes Cuando tú dices No un momentito rápido Y sigue dándole Más trabajo Montando Este Esa hornillita Que llevaba ya Tiempito bañada Y aprovechamos De una vez que el técnico Estaba aquí Para Lo que te voy a deber Es el ganchito De coger Ese te lo debo Papá Si A ver Ese detallazo Como que más alta Que las demás ¿Verdad? Si Tienes que conseguir Esta Esta tiene otra Como esta Pues compro dos de esta ¿Verdad? Ah Compro dos de esta Deja a ver Pues Esta está estable Y esta está Pues hermano Este Deja a ver si puedo Enseñarles Como quedó Lo que pasa es que Adrián Está como que bien Irritado hoy Así que Este Le voy a dar Que señal En el próximo video Que posiblemente Es mañana Depende de como Este Esto Pues como quedó Pero ya Ya está set En esto Lo que estamos Pendientes ahora Según lo que Acabo de ver Del informe Más reciente Ya casi Estormenta tropical Y pues va a pasar Al Puede que toque Todavía la red No está segura Pero puede que toque El sur de puerto rico Así que tienen que Estar pendientes Vamos a ver Yo espero que no Venga nada Porque Muy probablemente Vamos a estar O mucha gente Va a estar mucho tiempo Sin luz Lamentablemente Por el revóludo Que hay con Energía eléctrica Nada Espero que se hayan Disfrutado este video Esperen más videos Esta semana Pendientes a mis Redes sociales Ahora bajo José Valiente Y pero pendiente A este canal Para que vean Lo que está pasando Imagino que mañana Voy a estar grabando por ahí A ver como está la gente Con el revóludo Pero se supone Que no pasa la gran cosa Es todavía Una depresión tropical Creo Y pues Pero hay una Alta probabilidad De que ya mañana O en horas de la noche Sea tormenta tropical Nada Voy a subir este video Gracias Suscríbete Nos vemos en un próximo video Deja tu comentario Importante